La Universidad de Antioquia C. de Sonzón celebró las jornadas universitarias como parte de la conmemoración de los 210 años del alma mater. Una variada programación hizo parte de esta conmemoración, con la cual también se celebraron los 7 años de presencia de la universidad en la subregión páramo. En este momento está la chirimía, más adelante nos estarán acompañando sanqueros de la Casa de la Juventud, habrá trueque de libros, un intercambio de libros con la comunidad, algo muy interesante y que es algo nuevo que se está implementando en la universidad y también muestra de los talentos universitarios. El fin de semana en general se van a dar torneos de microfútbol y la final de tenis en nuestra universidad, pero sí ya es algo interno, solo de los estudiantes, las carreras que están presentes. Se planteó en principio que se hiciera como un encuentro en la sede, que estuviéramos los muchachos jugando partidos, encontrándonos para conversar, para tertuliar y también se pensó que la comunidad debía de alguna manera sentir la presencia de la Universidad de Antioquia. Entonces es así como nos encontramos hoy aquí en el parque para contarle a la gente que la universidad está haciendo presencia hace siete años, el proceso de regionalización llegó hace siete, ocho años aproximadamente y que estamos aquí haciendo parte como de la dinámica social, que no somos ajenos a ella. Por medio de estas jornadas los estudiantes de la Universidad de Antioquia Sede Sonson pretendían generar un mayor sentido de pertenencia hacia la institución y de promover una mayor interacción con ciudad universitaria. Yo siento que digamos que estas jornadas universitarias nos permiten sentirnos como comunidad del alma mater, yo siento que es oportuno que llegue esta celebración para que sepamos de alguna manera, que siento que a veces se nos olvida que somos parte de la universidad pública, que estamos formándonos profesionalmente para aportarle a la región. Esta relación a veces es pues como muy poca, porque pocas veces o pocos estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse con las personas o los estudiantes de Medellín. Yo pienso que acá se hace otra universidad de Antioquia, no es tan amplia y tan grande obviamente, pero acá la academia y todo está presente, yo pienso que tiene todos los componentes que tiene ciudad universitaria. Digamos que por el aspecto académico estamos muy bien encauzados, ahora siento que la parte de bienestar universitario, que de pronto la integración de nosotros como estudiantes si está un poco lejos de la ciudad universitaria. Nosotros estamos en una región y digamos que aquí no alcanzamos como a visibilizar los beneficios que tienen los estudiantes de la ciudad universitaria, aunque vuelvo y repito, el nivel académico es excelente, es el mismo, o sea no por el hecho de que seamos región vamos a tener como digamos los residuos de la educación allá, sino que pues es muy buena. Y sí tendría que sentir de pronto pues de una manera muy respetuosa con el proceso de regionalización y es que se atienda también como a los aspectos de bienestar en las regiones. Son ya siete años los que lleva a la Universidad de Antioquia aportando al desarrollo social, cultural y humano de esta zona del departamento.